Mientras dormía yo la observaba Quedo dormida en nuestra habitación Todavía cree en los cuentos de hada Y me sorprende su imaginación El tiempo pasa así como si nada Es algo que no puedo detener Está conmigo mi princesa amada Pero mañana ser una mujer Pero mañana ser una mujer Pero mañana ser una mujer Y en momentos cuando tengo que dejarla Cuando parto, cuando tengo que irme Me despide con su amor y me abraza con calor Y a eso yo no puedo resistirme Y en momentos cuando tengo que dejarla Cuando parto, cuando tengo que irme Dice con su dulce voz Porque pronto por favor Y me cuesta mucho despedirme Honestamente no quisiera irme Hoy te confieso mi querida Como sufro a despedirme Tan solo de pensar que pronto Yo tendré que irme Días pasas largas horas Solo pienso tu sonrisa Deseo abrazarte Que los días se den prisa Si supiera lo difícil que se hace Al no verte despertarme en la mañana Y en mi brazo no tenerte Solo pido al señor Que me devuelva esos segundos Esos días, esas horas Que detenga el tiempo el mundo Hoy veo como creces Como desarrollas Solo quiero protegerte Mi preciosa joya Quiero decirle a todo el mundo Lo orgulloso que yo estoy De tenerte en mi vida Pues lo mejor te doy Dedicarte esta canción Y expresa lo que yo siento Aunque me encuentre en distancia Te llevo en pensamiento Agradecerte por hacerme Un padre afortunado Deja mal una persona Como nunca había pensado Y llego a casa Y llego a casa Y viene a recibirme Y comienzo a reírme Y me abrazar Y llego a casa Y viene a decirme Cómo fue su día Y que me ama Llega la hora en que llevo a casa Te busco ansioso Y loco por verte Sabiendo que en par de días Vuelvo a dejarte Sé que es un poco fuerte Y a veces no encuentro Cómo explicarte Quisiera dejarlo todo Y solo amarte Recuperar el tiempo perdido Ya con los días vas creciendo Y me sorprendo Con lo mucho que has crecido Perdona las veces que no he estado Perdona si en algo Yo te he fallado Y te pido perdón Por no estar a tu lado En ocasiones cuando quise Con placer el mundo entero Y me olvidé de lo que en realidad es primero Perdóname princesa Quiero que sepas Que eres mi mayor orgullo Y que nunca has tenido Un amor como el tuyo Quizás mañana parta nuevamente Pero te llevaré siempre en mi mente Y en mis pensamientos Siempre estás presente Mientras tanto hago esta carta En lo que el tiempo pasa Y vuelvo a ver a mi princesa Nuevamente en mi casa Y llego a casa Y viene a recibirme Y comienzo a reírme Y me abrazar Y llego a casa Y viene a decirme Cómo fue su día Y quién me ama Princesa Perdona las veces que no estás a tu lado Sé que cuando crezcas entenderás Papito trabaja para Dios Te dedico esta canción Y con tu cantante favorito Te amo Mientras dormía yo la observaba Quedo dormida en nuestra habitación Todavía cree en los cuentos de hadas Y me sorprende su imaginación El tiempo pasa así como si nada Es algo que no puedo detener Está conmigo mi princesa amada Pero mañana ser una mujer Pero mañana ser una mujer Pero mañana ser una mujer Perdona las veces que no tienes Cao Se inspiration O no Es algo que niña Pero mañana ser una mujer El tiempo pasa así como si no Que es así como si no O no Seап Peroано Los Esqlapir Gracias.